Posadas Misiones, viernes 21 de diciembre de 2018. Acto seguido y luego fuerte intermedio, su señoría el doctor César Jiménez, se constituye en la sala de audiencia, haciendo las 12.15 aproximadamente, el mismo día 21 de diciembre de 2018, y asistido por el secretario, quien le habla en presencia de las partes, en uso de las palabras y en cumplimiento de la ley de ritos, se procede a dar lectura de la parte resolutiva de la sentencia número 33 del 2018, dictada en el marco de autos número 352-2014, caratulados Sarsky, Víctor Alejandro, su homicidio culposo, sometiéndolo expresado a lo dispuesto en las previsiones constitucionales que determinan el principio de inocencia, lo previsto en la Carta Magna, su artículo 18 y concordantes. Hay una parte que no está repetida, según lo que no está en el sistema. Hay que ver directamente el fallo. Claro. No, el fallo directamente. Bien, resuelvo. Sentencia número 23 del 2018. Posada, jueves 21 de diciembre del 2018, visto considerando fácil. Primero, en esta causa número 352, para 2014, caratulada Sarsky, Víctor Alejandro, su homicidio culposo, cuatro hechos, lesiones culposas, varios hechos en concurso real, registro de este juzgado correccional y de menores, número 12, secretaria número 1, de la primera circunscripción judicial, en la ciudad de Posada, Misiones, se instruyera en contra de Sarsky, Víctor Alejandro, cuyos demás datos personales sobran en autos, en causa de origen número 775, barra 2012, caratulada Sarsky, Víctor Alejandro, su homicidio culposo, cuatro hechos, lesiones culposas, varios hechos en concurso real, tramitado por ante el juzgado, instrucción número 4, secretaria número 1, declarándolo responsable a título de culpa, y en consecuencia, condenándolo, en todo acuerdo a lo previsto por los artículos 40 y 41 del Código Penal Argentino, al señor Víctor Alejandro Sarsky, DNI, número 25, 810, 747, cuyos demás datos miliatorios sobran en autos, a la pena de 5 años de prisión efectiva, con expresa imposición de costas, por encontrar un penalmente responsable del delito de homicidio culposo, artículo 84 del Código Penal Argentino, según texto vigente a la fecha de derecho, con más la accesoria de inadimitación especial para conducir vehículos automotores, según lo establecido por el artículo 20 del Código Penal, por el término de 10 años, el mismo deberá, en cumplimiento del artículo 27 bis del Código Penal Argentino, fijar residencia, abstenerse de usar estupefacientes, o de abusar de bebidas alcohólicas, segundo, proceder al inmediato secuestro del registro conductor del condenado ya referido, tercero, declarar la prescripción de los delitos de elecciones culposas del artículo 194, segundo párrafo del Código Penal Argentino, cuarto, prohibir la salida del país respecto del imputado en autos, hasta tanto la sentencia se encuentre firme, quinto, sometiendo a lo expresado a lo dispuesto en las previsiones constitucionales que determinan el principio de inocencia, lo previsto en la Carta Magna, en su artículo 18 y concordante, la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, con los alcances interpretativos determinados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, oportunamente por ella expresados, y por el Supremo Tribunal Nacional en fallo como el pronunciado de la causa de los ofrailes, entre tantos otros, teniendo presente lo dispuesto por el artículo 507 del Código Orbitual en referencia a la presente causa y en atención a sus particulares circunstancias, procede, y así lo declaró ex oficio, la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de dicha norma, definiendo la ejecución de las penas aquí dispuestas, hasta tanto la presente sentencia se encuentre firme y consentida. Sexto, hacer lugar parcialmente a la demanda civil interpuesta por el actor civil, el señor Oscar Antonio Drutovsky, quien actúa representado por el doctor Ramón Oscar Camargo y en consecuencia condenar civilmente al señor Víctor Alejandro Salsky, DNI número 25.810.747, Águila Viajes SRL, CUID número 30-6533-4498-4, y a Protección Mutual de Seguro y Transporte Público de Pasajeros, CUID número 30-69-45-0569-0, domiciliaria en Casa de San Luis número 31-30, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, en forma solidaria y como tercera asistida de garantía pagar al actor civil enunciado a primer término, la suma de pesos 2.955.000 en concepto de indemnización integral por los daños y perjuicios que sufriera con motivo del evento dañoso examinado en agua, discriminada al siguiente modo, la suma de pesos 15.000 en concepto de daño emergente, la suma de pesos 1.470.000 en concepto de lucro cesante, y la suma de pesos 1.470.000 en concepto de daño moral. Desestimar el daño psicológico, atento a la oferta probatoria, todo ello con más las actualizaciones de vencadas desde la fecha del hecho en que cada suma es debida y extendida del efectivo pago, lo que deberá calcularse a la tasa activa e interés que paga el Banco de Mastros Misiones, Sociedad Anónima, en nuestra ciudad, vigente en el periodo considerado de aplicación. Estas sumas deberán hacerse efectivas dentro del plazo de 10 días a contar de la notificación de la presente resolución, juntamente con la tasa de justicia correspondiente. Las sumas que integran la indemnización deberán ser consideradas a valores históricos a los efectos de la consideración del límite de cobertura emergente del contrato de la póliza de seguro. Vencido dicho término de 10 días, resultará de aplicación lo previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 770, inciso C, capitalizándose a partir de dicha fecha los intereses en forma mensual, todo con más la expresa imposición de las costas derivadas del presente proceso las que serán soportadas en idéntica forma. Séptimo, diferir la regulación de los honorarios de la totalidad de los profesionales intervinientes en la presente causa para el momento en que exista base a la salaria fiel. octavo, diferir la lectura de los fundamentos del presente fallo para el día viernes 8 de febrero del 2018 a las 12 horas, conforme lo impuesto por el artículo 416, última parte, Código Procesal Penal. 9. Abrir cabeza de sumario y correr vista al fiscal de instrucción en turno en lo pertinente a la actuación de la empresa y organismos de control de los servicios de transporte de la provincia de Misiones a efectos de que se expida respecto de si hubo delito penal alguno que no se encuentre prescrito a la fecha. 10. Instar mediante oficio al Ejecutivo Provincial a fin que, mediante los organismos pertinentes, se cido a extremar los recaudos a fin de garantizar el debido contralor respecto a la seguridad de los terceros transportados por las empresas de transporte interurbanos concesionarias del servicio público a través de los medios que resulten pertinentes y que se encuentren bajo su competencia. Décimo primero, registrese, notifíquese, cúmplase con las comunicaciones de rigor, firme que resulte, oportunamente, practíquese el cómputo de pena, oficiece al registro provincial del precedente de tránsito y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial a los fines de la toma de razón de la inhibición dispuesta. Agradece lo original del presente al expediente y copia el protocolo. Entreguese copia simple actores civiles y tercera cita de garantía. Ofíciese, oportunamente, archívese, notifíquese.